de mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional cada día inteligencia emocional para afrontar con precisión todas y cada una de nuestras situaciones yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes que cada mañana nos brindan su atención en este su programa de mañana de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes por el canal 10 de Telenor a quienes nos ven a través de las redes sociales telenor.com.do damos la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña, buenos días Fulvio, ¿cómo te vaneces? Muy buenos días Francis, bien, ya en martes 22 de mayo y se avecina la navidad Francis Definitivamente, vamos rápido Vamos rápido, bueno, gracias a Telenor Canal 10 que nos permite contactar con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná la provincia del mármol y las playas blancas, también al canal 14 con la novia del Atlántico Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega, al canal 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos, al canal 17 a través de Televiaducto que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Payat, Moca, al 1014 para todo Estados Unidos Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tendremos el contenido especial para ustedes en de mañana Noticias locales, nacionales e internacionales, interesantes comentarios y entrevistas Esto es de mañana y a continuación le compartimos el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que para el día de hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a estar mejorando porque la vaguada que estaba incidiendo en nuestra geografía nacional ya se ha alejado de nuestro pronóstico pero se mantienen las alertas y algunos chubascos y tronadas en la tarde y hay una onda tropical en el sur de Puerto Rico que podría estar incidiendo en traer algunos campos novosos En el transcurso de la noche y la madrugada la vaguada se alejó de la geografía nacional pero pueden ocurrir algunas precipitaciones Hoy durante las horas matutinas esperamos aguaceros dispersos con una mezcla de nubes y de sol Ahora bien, después del mediodía se prevé que por el viento del este-sureste puedan ocurrir más aguaceros y posibles tronadas hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y zona fronteriza Debido a esto, la Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta con posibles inundaciones de adoramiento de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata y La Alta Gracia No obstante, ya para el día de hoy se espera más sol Alertas metrológicas vigentes Chubascos y tronadas en la tarde y noche debido a efectos locales Temperaturas calurosas Viento del este-sureste Vaguada está fuera de nuestro territorio, de nuestro pronóstico Ondas tropicales en el sureste de Puerto Rico moviéndose hacia el oeste Por lo tanto, vamos a tener un día más soleado Así que ingerir líquidos en el día de hoy Por las condiciones que vamos a tener de día caluroso Gracias Fulvio por tu informe del tiempo Ya tenemos lista la voz de la mañana Que se titula Imposición de una dictadura Vamos a escucharla, que está bien interesante La República Bolivariana de Venezuela Llevó a cabo sus elecciones presidenciales En un escenario sin ningún tipo de garantías democráticas El resultado era de esperarse Nicolás Maduro se impuso con casi un 70% de los votos Resulta contradictorio que un país sumido en una profunda crisis política Pocas garantías de derechos fundamentales Escasez de alimentos de primera necesidad Y medicina Siete de cada votantes Eligiera seguir con el gobierno actual Parece ser que los venezolanos Están viviendo en un oasis en medio del desierto Pero la realidad Que todos conocemos Es muy distinta Aquella que cuentan los cientos de miles de inmigrantes Que en los últimos años Han dejado a Venezuela En busca de mejores oportunidades de vida Anteriormente El mundo fue testigo de cómo el régimen de Nicolás Maduro Se encargó de inhabilitar E incluso encarcelar a los líderes opositores De mayor proyección A fin de conseguir mantenerse en el poder Como en efecto lo hizo A esto se suma El desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional Órgano Legislativo de Venezuela Elegido por el pueblo mediante elecciones Pero de mayoría opositora Lo que significaba Un obstáculo para las pretensiones del régimen Con todo esto Se hace evidente que las elecciones de Venezuela Estuvieron plagadas de irregularidades Todo lo cual Ha provocado el rechazo internacional De más de 14 países Que informaron No reconocerán los resultados Y como consecuencia Anuncian posibles sanciones diplomáticas Que estarían dejando al país suramericano En un total aislamiento Con los resultados de las elecciones Ahora Cabe esperar el futuro que le espera a Venezuela Ante la imposición de una dictadura rancia Despasada Y poco garantista De los derechos humanos La voz de la mañana Necesariamente Se ha visto obligada A reproducir Y a conceptualizar La realidad de Venezuela No obstante Allá de los mares Es decir De la distancia Y que defensores de Maduro Y de ese régimen Establecen Como una especie de Posverdad Por parte de los Opositores Y gran parte De El sistema norteamericano Pero a quien creerle Muchas veces Cuando tenemos De en primera mano De quien llega De quien puede salir O que ha podido salir Del régimen Hacia República Dominicana Darnos una panorámica Y sobre todo Quienes han logrado Tener un trabajo Lo que hacen Para mandarle Comida No dinero Comida A su familia A través de algunos Que regresa Porque tenía mucho tiempo Que no iba Es evidente Francis Todos los países Vecinos de Venezuela Han tenido que poner Alerta en sus fronteras Y las leyes migratorias Activarla Chile tuvo que hacerlo Por tantos venezolanos Brasil tuvo que hacerlo Por tantos venezolanos En fin Es evidente Lo que está pasando Allá adentro Y fíjate Que hubo un 54 de abstención Ese es Ese es el que ganó Para mí Ese es el que ganó Más de la mitad Si tú sumas Ese 54 de abstención Más el 21 que sacó El que fue De chivo expiatorio A esa elección Estamos hablando De un 70 Un 80% 75% Ese fue que ganó Ese 25% Que representa Lo que Maduro sacó De que como un 68% Porque lo número Hay que saberlo interpretar Claro Hay que interpretar Es precisamente Los asalariados Es precisamente Los que viven del régimen Es precisamente Lo que están obligados A hacer ese espectáculo Lo que tienen el petróleo Lo que están obligados A hacer ese espectáculo Que son todos los ministerios Del gobierno Donde ellos conviven Y viven Son como si fueran Parásitos De lo que es La Venezuela de hoy Al momento que él sale De votar Se ve una esplanada Y alguien lo graba Él haciendo gestos De saludar Una multitud Y no está saludando A nadie Y no está saludando A nadie Porque se ve Las perspectivas Solamente su seguridad Y los asesores Del régimen Pues yo He pedido A Amigos televidentes Que Siguen Nuestro programa Y que En cierta forma Difieren De nuestra opinión Recordarle Que yo He tenido Una visión O una Inclinación Hacia lo que Fue Chávez En ese momento Porque mi país Nuestro país Tuvo la oportunidad Tuvo la oportunidad De poder Disfrutar Del petróleo Social Como yo le he llamado Y aliviarnos Incluso Con negociaciones Al punto Que República Dominicana Tiene un pozo De explotación En épocas Que Leónel Fernández Visitó A Venezuela Y le dice Pero venga acá Presidente Y como yo Nosotros no tenemos Experiencia Dice No importa Con una Facilidad Del gobierno Venezolano República Dominicana Podrá explotar Ese pozo Mira Francis Pero Maduro no maduró Y no se No se Actuvo A lo que era Esa 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 corriente Social Y de Unificación Como lo pensara Bolívar En algún momento En las Américas Unidas Hablar que tú Tienes un gobierno Que no tiene capacidad Para garantizar Lo que es La seguridad Alimentaria De sus Habitantes De sus pobladores Hoy en día El gobierno De Maduro No puede Ni tiene la capacidad Para garantizar Comida A los venezolanos Comida Mucho menos Medicamentos Mucho menos Otras necesidades Entonces Un gobierno Que ha Destruido Toda una Estructura De Estado Todo un país Y abocándose A una Continuidad Hasta el 25 Señores Eso es Yo creo que Se va a profundizar Una profundización De lo que es La dictadura En Venezuela Y Como dije ayer Los gobernantes Venezolanos Los políticos Venezolanos De la década De los 70 80 90 Son los responsables De lo que hoy Está pasando En Venezuela Por la corrupción Que no atacaron A tiempo Por estarse Distribuyendo El Estado Lo mismo Que está pasando Hoy en día Aquí Por eso decía Y daba la alerta De tener nuestra Barba en remojo Por el peligro Que implica Destruir Los estamentos Democráticos Donde se sostiene La democracia De una nación Y vemos ahí A un Maduro Sin ningún tipo De condiciones De estadista Gobernando A un País Como Venezuela Rico Y lleno De abundantes Recursos Naturales Que hoy No pueden Disfrutar Sus ciudadanos Mira Tenemos que Como país Amigo Que poner Bien claro Y esta es una Gran oportunidad Para que el Presidente Medina Tenga una Posición firme Como lo han Tenido otros Como reproche Al régimen Tiene que Mandar un mensaje De no Reconocimiento Todas las naciones Vecinas Enviaron ese Mensaje Ayer Y Hoy Espero Que el Presidente Medina Así como ha hecho Muestra en algunas Vías De ejercicio De su poder En la República Dominicana Y ante el mundo Es tiempo De que Se sacuda Y mande un Mensaje De repudio Como reproche Al régimen De Maduro Y en definitiva El petróleo Venezolano No lo Estamos Necesitando Por el momento Puesto que Lo que estamos Haciendo aquí Es comprando Ya El producto Hecho Nosotros lo que Estamos recibiendo Es La gasolina Pura y simple No estamos Comprando Barriles Hace mucho tiempo Que la refinería No refina nada Es decir Que creo Que es el momento Por el bien De la democracia De América Latina Que Danilo Medina Tenga una posición Firme como Como gobierno Frente a esta situación Como lo han hecho El resto De los vecinos Y el Caribe No puede quedar atrás Indudablemente Que cuando se usa Un estamento Democrático Supuestamente Para ejercer La democracia Como es Las elecciones Se profanan Dos veces La misma condición De la democracia Y lo que ha pasado En Venezuela Es prácticamente Un genocidio Al ejercicio De la democracia Y es por eso Que todos los países Vecinos Ninguno Han reconocido Estas supuestas elecciones Porque elecciones Con todos los opositores Presos Y otros que están Sueltos Inhabilitados Inhabilitados Simplemente Donde es un Flaco ejercicio La democracia Del hemisferio Del continente Americano Así iniciamos En De Mañana Llevándole esta voz De alerta Sobre la democracia En América Que desde ahí Hay más contenido En De Mañana Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Si 85 monturas Gratis Para ti Mamá Venga Que aquí Está la suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas Gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran Porvenir Palmares te regala La compra del año Para mamá Ven Participa y gana 12 meses de compras Para 10 ganadoras Por cada 500 pesos De compras Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Y participa Ven Y llévate tu compra Porque son 12 meses De compras Para 10 ganadoras Supermercado Palmares El verdadero ahorro Después de 20 años Discoteca Yudul De San Francisco Presenta Viernes 25 de mayo En exclusiva El reencuentro De Josie Esteban Ringo Martínez La Patrulla 15 Y junto a la Patrulla 15 El Chaval de la Bachata Háblame de ti Viernes 25 de mayo En Yudul El mejor fiesta Para celebrar El Día de las Madres Reserva ya Al 809-258-10-00 Y al 809-763-5021 El Día de las Madres En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Las madres son el soporte de la sociedad y la garantía de la sobriedad. Por eso y mucho más, Supermercado Almanzar la premia con grandes especiales y precios incomparables. Ven y comprueba que mamá y Supermercado Almanzar están aliado en el amor y los precios bajos. Regalos, regalos, regalos y precios bajos para mamá y toda la familia. Supermercado Almanzar, calle principal, número 34A, Las Guaranas. Estamos en mayo, mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas. Sí, 85 monturas gratis para ti mamá. Venga, que aquí está la suya. Porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy importante, si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica Máxima Visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Residencial Ana Silvia II, apartamentos semiamueblados desde 115 metros, terminación en primera, estufa, extractor de grasa, calentador, aire acondicionado, dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades, un proyecto totalmente cerrado, donde se combina la calidad y la seguridad, separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II, Urbanización Neftalí I, San Francisco de Macorís. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Como un regalo para las madres, Palmares Mall te invita a nuestro Cooking Show para Mamá, con el reconocido chef internacional Marco González, de la cadena de restaurantes NOA. Miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el segundo nivel de Palmares Mall, totalmente gratis. Para más información, 809-588-3900 y en nuestras redes sociales. Cupo Limitado. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la VER, de manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. Durante décadas, hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro médico de Toro Valle, su salud y manos despertadas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias por continuar aquí en De Mañana y ya se escucha la música, la música de las noticias. Ahí está, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Muy buenos días, Fulvio, hermano del alma. ¿Cómo estás? Desesperado, esperándote, hermano. Fulvio, tranquilo, Fulvio. Desesperándote. Fulvio, tranquilito, que ahí vamos. Estoy desesperado, Vladi. ¿Y Francis, Fulvio? Presente. ¿Está por aquí? ¿Francis, cómo estás? Presente. Arriba y en la escuela. En la universidad y en la escuela. Firme. Estamos en paz, una ciudad de paz. Firme en todos los niveles, gracias a Dios. Peticiones para ustedes y para todos los nordestanos que se mantienen en sintonía con el número uno, con De Mañana. Miren, ya entrando en materia de noticias rápidamente. Países del G20, los países más poderosos del mundo, desconocen los resultados de las elecciones en Venezuela. Los cancilleres del G20 abordaron ayer en Argentina temas claves de la agenda internacional, además de la situación de Venezuela, un día después de las controvertidas presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro. Escuchemos. Teniendo en cuenta la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano, desconocen los resultados de las elecciones de ayer, al haber sido convocados por una autoridad ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Chile lamenta profundamente la situación a la cual el gobierno de Nicolás Maduro ha conducido a esa gran nación de Venezuela. La ha encaminado y la ha colocado en una ruta sin destino. Los Estados Unidos continuarán usando un amplio rango de herramientas diplomáticas y económicas para prevenir la destrucción de la prosperidad y democracia venezolana por el régimen de Maduro. Aquí están los representantes de la G20, señores. Miren, a propósito de este mismo tema, el gobierno de Venezuela responde a países que han rechazado las elecciones. Escuchemos, adelante. Hay que ponerle otro grupo, otro nombre. Diosdava propone el grupo de Grima. No está mal. No suena mal. Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y con todos los países que estén dispuestos a hacerlo. Ahora que nos impongan algo, olvídese de eso. Eso no va a pasar ni en esta vida ni en la próxima. La firmeza por parte del gobierno venezolano, señores. Miren, aumentan fisuras y lava de volcán Kilauea en Hawái. Las fisuras provocadas por el volcán Kilauea siguen en crecimiento, al igual que el flujo. Increíble, señores. Miren esto, ¿eh? Como esa lava arde. El flujo de lava aislando a residentes y obligando a su evacuación en Hawái. Impactantes las imágenes. Y miren como esta lava se ha desplazado. Increíble, señores. Miren esto. Como sigue arropando a su paso. Como sigue arropando a su paso, ¿eh? Esta lava por allá en Hawái. Increíble. Hay que decir que hasta el momento las autoridades por allá en Hawái han tomado las medidas correspondientes. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, evacuar personas. Evacuar personas simplemente. Caramba. Vamos al ámbito nacional. Mujer última a su padre cuando golpeaba a madrastra. Nicole Galvez, de 24 años, residente en el municipio de Villa A. Hermosa, de Santo Domingo, ultimó a su padre, Antonio Galvez Mercedes, de 46, quien supuestamente golpeaba a su pareja, la madrastra de la agresora. Escuchemos entonces la información en voz de la policía. Adelante. Relata la concubina que llegaban a su residencia después de ingerir bebidas alcohólicas y se encontraban en un centro de diversión de esta ciudad cuando la víctima empezó a golpearla y que la hija, a ver la acción, pues enfrentó con una sevillana causándole la herida mortal. La agresora se encontraba de visita en la casa de su padre. El hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada. La detenida y el arma serán enviados al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Increíble, señores, ¿eh? Mató a su padre porque golpeaba a su madrastra. Miren, la reina de España realiza visita oficial en la República Dominicana. En su primer día de actividades en el país, la reina Leticia de España conoció uno de los proyectos de desarrollo que desarrolla la Agencia Española de Cooperación Internacional en la provincia de Monteplata. Posteriormente visitó el Palacio Nacional. Su Majestad escuchó los pormenores de lo que hace la Agencia Internacional de Cooperación Española y uno de los cuatro proyectos de distribución de agua potable para 10.000 personas en Monteplata con una inversión de 132.000 euros. Así que se encuentra en el país la reina Leticia y sigue visitando algunos municipios en el país. Ahí está Leticia. Bienvenida Leticia, qué bueno. Miren, señores, vamos al ámbito regional local. Ciudadanos opinan sobre el aumento en los precios de los productos de la canasta familiar. Escuchemos. Bueno, mi opinión es que esto es igual que el divorcio. ¿El divorcio para qué? Si aún no van a seguir machacando. Entonces, mal, no malísimo. Lo que estamos acabando, esto se está acabando, porque este gobierno no tiene nada, lo que está acabando, matándonos a puñaladistas, punticas, cuchillos. ¿Qué está mal, eh? ¿Qué está mal? Padre, no hay trabajo ni nada. Chacho, este país se lo está llevando una chincha entre rabos. Se está llevando este país. La chincha que tiene más fuerza es esa. Porque esa chincha engendró 35 chinchas. Esas 35 chinchas están chupando este país. Todo, todo es por la nube, está. Los combustibles están, gasta 119 pesos. La gasolina, no hay que decir. Todo, todo, todo. Un abuso, demasiado abuso, porque ya hay dominicanos, varón, no aguanta tanta cosa. Es demasiado. En vez de subir, lo mejor que tiene el presidente, tomar caite en el asunto y bajar todos los precios, porque ya esto está bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, yo creo que es un abuso de parte de los comerciantes y del gobierno, ya que si sube la gasolina, tienen que subir los precios de las comidas de necesidad. Pero sí creo que tienen que tomar medidas para solucionar ese problema, porque lamentablemente no está fácil la situación económica y el pueblo no se le puede coger la tuerca. Yo soy igualito, con las lorones de todo. ¿Se podrá peor hoy? ¿Se podrá peor entonces? ¿Por qué? Más malo. ¿Con este gobierno eso que tenemos? Todo, todo, va para arriba. No está fácil, se ha puesto difícil la situación. Trasco de que se acabaron y a ver qué es trasco. Ni se fue la policía. Bueno, señores, ahí está. Miren, en la comunidad de las Guasuma, en la estación de combustible Texaco, tenemos los reportes que el vigilante, escuchen esto, el vigilante, el seguridad, el guachimán de esa estación, penetró tanto a la banca de apuestas que está ubicada en esa bomba, penetró al food shop y se llevó parte del dinero también que estaba ahí de la venta, robó la bomba. Señores, este hombre conocido como Giancarlos, el gordo, así se le conoce, robó el seguridad, el guachimán de la estación Texaco, de la comunidad de las Guasuma, supuestamente este hombre, ayer anoche, repito, entró al food shop, entró a la banca que está ubicada en esa estación de combustible en la comunidad de las Guasuma y se llevó todo el dinero. Increíble, señores, ay mi madre, cómo andamos, el vigilante le robó entonces al lugar que él tiene que cuidar. Esto fue la Guasuma, la policía busca a este hombre, a Giancarlo el Gordo, acusado de robar dinero en la estación de combustible de Texaco, las Guasumas. Miren, matan joven en el sector Pueblo Nuevo de aquí, de San Francisco de Macaurís, Alexander Padilla, el capital, encontrado muerto de un disparo en el cuello, en la calle Salomé Ureña del sector Pueblo Nuevo. Ahí vemos el momento, vamos a escuchar entonces declaraciones. ¡Adelante! No, un tiroteo que pasó. Tiroteo, imagínate tú. Que nada, mi hijo, porque imagínate tú. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo quiso así. Imagínate tú. Ahí está la policía investiga la muerte de este joven aquí en San Francisco de Macaurís. Miren, dicen harán justicia con sus propias manos contra quienes ultimaron un hombre aquí en San Francisco de Macaurís. Vemos el momento, ¿verdad? Ahí vemos las imágenes donde fue ultimado a tiros y pérides al manzar Rosario, mejor conocido como Donato. Vemos los impactos de bala de este hecho ocurrido en un colmado ubicado en la calle 5, esquina 8 del sector del Capacito aquí en San Francisco de Macaurís. Ahí está donde fue ultimado. Vamos entonces a escuchar declaraciones de un pariente de Donato. ¡Adelante! Hermano querido, trabajador, ya con su gallo, lo mataron anoche como a la una de la mañana y media, traicionado en la placita. Alguien chino que trabajaba con Bencito y otro más. Si él quiere, mejor chino, mejor no te entreguen, mejor quédate en la calle. Que nosotros no queremos que tú te entreguen, mejor nosotros vamos a tomar mano con su propia mano, mira. Te lo dice René, el hermano Donato. ¿Por qué pasó eso? ¿Eh? Un problema que van a tener, lo mataron a un traicionado. Oíste, no te lo puedo decir. Que no se entreguen, que se queden en la calle. Que nosotros vamos a tomar mano, vamos a tomar la propia justicia con la propia mano. No van a tomar justicia por sus propias manos, según dice ese amigo, pariente de Donato. Miren, la policía identifica los supuestos causantes de la muerte de dos hombres aquí en San Francisco de Macaurís. La muerte de tanto de Hiperides Almanza Rosario de Donato y de Alexander Padilla, el capital, muertos antes de ayer a tiros aquí en San Francisco. Escuchemos a la vocera del Comando Regional Noreste. Adelante. Les cegaron la vida a Alexander Padilla, alias Alex Capital, quien residía en esta ciudad de San Francisco de Macaurís. Heridas que se la ocasionaron en estos momentos en que se encontraban en un punto de venta y distribución de droga ubicado en las calles Salome Ureña del sector San Pedro de esta ciudad. Las investigaciones han sido por conflictos de ventas de droga. Una vez más les hacemos un llamado al Charo, el Mello y al Cacón a que se entreguen, ya que sabemos que están fuertemente armados. El hoyo Ciso Donato, quien tiene varias fichas por homicidio, así también Alex Capital, tiene varias fichas por asalto, robo y por droga. Estas personas les cegaron la vida al Charo, el Mello y el Cacón, por lo que estamos tras su búsqueda y les exhortamos a que se entreguen para así evitar cualquier enfrentamiento. La ciudad de San Francisco de Macaurís anuncia 65 nuevas obras. Escuchemos al alcalde, Alex Díaz. Subimos al portal de compra y contrataciones del Estado Dominicano todos los procedimientos, la invitación para que todos los ingenieros y los contratistas estén ya depositando para participar en el proceso de licitación que haremos ya en unos días. Después, cumplido el plazo de la ley, depositado todos los ingenieros, contratistas que quieran concursar, entonces junto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores Codia, como lo hemos hecho en los otros dos procesos que hemos realizado acá en la alcaldía, vamos entonces a realizar este sorteo con unas 65 obras otra vez. De manera que, nueva vez, San Francisco de Macaurís sigue construyendo las necesidades. Aquí están las declaraciones del alcalde de San Francisco de Macaurís. Miren, paralizan docencia en Escuela Salvador Tende de San Francisco por falta de recursos. Acordaron interrumpir la docencia de Tanda Extendida hasta el mediodía a causa de la falta de recibir los recursos de centralización. Escuchemos, vamos a ver las declaraciones tanto de Clara Luz Martínez o Matrigué, directora de la Escuela Salvador Ten, y José Pimentel, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, entre otros. Adelante. El inconveniente más primordial que tiene la escuela es la deuda que acarrea la escuela después de más de ocho meses sin mandar recursos de descentralización. Ya en el teléfono de internet que se debe de la escuela me pusieron en data crédito por la falta de pago. Un problema ya personal para mí. Nosotros hemos decidido como padres de suspender la clase. Primero le mandamos un comunicado a las autoridades competentes de suspender la clase hasta la una de la tarde, pero han llamado a la persona que suple la comida aquí a la escuela y dijeron que no iban a mandar comida. Aparte de las necesidades del agua, también hay otras. Este centro fue el primero que empezó a trabajar como jornada extendida, y hay muchas necesidades, aquí hacen falta cuatro aulas, sala para los maestros, un dispensario médico. Señores, ahí está la situación de ese centro educativo aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que las autoridades, caramba, puedan llegar por allá para que el pan de la enseñanza se realice como debe de ser. Que lleguen esos recursos a ese centro. Miren, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Line. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randi Line. ¡Qué bueno! Miren, hermanos del alma, ha sido un recuento de parte de lo acontecido recientemente en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Así que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos y a todas por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares. ¡Feliz resto del día! Compañeros del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladi, por esta parte de Noticias, que antes de entrar en detalle, vamos a presentar a la que hace hermoso este set de aquí, a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Raquel, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por seguirnos como cada día. Hoy es martes 22 de mayo, día de Santa Risa, Rita de Casia. Así que a todas las que lleguen por nombre Rita, bendiciones en su día. Mi amiga Rita Sánchez. Sí, hay muchas Rita. En el WhatsApp nos escribe, a ver, Orquídeo, dice aquí Rosario, sería Orquídea. Bueno, Orquídea. La joya, desde La Joya. Sí. Mandarnos los buenos días, dice que nos envía el pensamiento de Simón Bolívar, que muestra que los políticos son traidores de sus ideólogos libertarios. Y leo el pensamiento. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo. De donde se origina la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar. Es decir, que el responsable de la revolución bolivariana y de las Américas. Oiga qué pensamiento. A Maduro le cae, perfectamente. Perfectamente como pudo el dedo. China, desde el municipio de Castillo, manda la foto de esta beba. Dice, buenos días, muchachos. Una chinita. Los quiero mucho para que me feliciten. Dios bendiga. A Luis Agni, que cumple un añito. Así que está cumpliendo un añito Luis Agni. Felicidades. Miren qué cosa más hermosa. Dios la bendiga. Gracias, China, por estar en Sintonía. Miledis, desde el municipio de Tenares, nos escribe. Dice, Miledis, buenos días para todos. Buenos días. Dios derrame lluvia de bendiciones. Amén. Hoy, mañana y siempre. Pase un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, Miledis, por estar en Sintonía. Cierro este bloque con Glenny González, desde el municipio Pimentel. Nos da los buenos días. Dice que, por favor, le feliciten a su querida amiga Elena. Bueno. Que está de fiesta de cumpleaños en Pimentel, deseándole. Felicidades. Felicidades. Muchísimas bendiciones. Así que para Elena, de parte de Glenny y todo el equipo de mañana, felicidades. Bueno, fíjate qué diversidad. Toda la provincia de Duarte y parte de la región mandando nuestros... Pimentel, municipio de Tenares, la joya. La saludo y le agradecemos sobremanera su atención. Así es. Yo espero... Hay un joven que ayer me vio en el Palacio de Justicia, estudiante de Derecho, de término. Pero pido disculpas. A donde anoté se me quedó. Y él me dijo que iba a llamar. Espero que llame. Yo también le doy las gracias a la familia de William Rosario, que es un hombre, como dije ayer, un hombre de Dios. A su esposa, que continuamente nos ve. A William que me envíe el nombre de la esposa. Para saludarla. Para saludarla. Francis, muchas noticias. Sí. Tenemos aquí primero que el volcán Kilauea en Hawái, allá, sigue causando estragos. La lava ya está llegando al mar. ¿Y cuál es el peligro, Francis, cuando llega al mar? Que al contaminarse, al ponerse en contacto con agua, entonces reacciona químicamente y forma ácido clorhídrico y ácido sulfírico. Entonces, esto provoca grandes nubes con pequeñas virutas de vidrio, que al caer, entonces causan irritación y también problemas en la respiración. Dios. Porque hay una composición química que cambia totalmente. Y lo que está sucediendo allí, nosotros desconocemos, lo verdad, el volcán y la cosa, pero es extremadamente grande. Es como si fuera un río, un río de piedra, este, vuelta, vuelta, líquida, líquida, como si fuera un majarete. Miren esa lava. Como si fuera un majarete, para que nos entiendan bien, como si fuera un chocolate espeso. Río de lava, de lava, llegando del volcán hasta el mar. Eso tiene una temperatura que alcanza de 750 grados a 1.250 grados. Pero si la roca la convierte en líquida. Sí, no, no, eso es fuerte. Bueno, y en otro orden también, en el ámbito internacional, se suman más los países que están en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Ya ayer se hablaba de 14, 14 países hoy día, aparte de esos, pues el grupo G20. Son los 20 grupos más poderosos del mundo, los países más poderosos, los que controlan la economía mundial. Y esto lo hicieron ayer en Argentina, abordaron temas claves en materia internacional y no se quedó el tema de Venezuela. Entonces son de los que se oponen a reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Bueno, ellos le mandan, el presidente Maduro, el gobierno le mandó un mensajito a ellos también. Es lo que pido aquí en República Dominicana, que Danilo Medina haga lo propio. Nos represente como dice, representarnos. Y de una vez y por todas le mande un reproche. Para que no metan la cuchara. Sí, porque la verdad es que se hace necesario por temas de soberanía, pero sobre todo democracia y de seres humanos. Y también debemos poner atención al tema venezolano, puesto que ya tenemos la carga de imposición de Haití, con una carga importante demográfica de ese país. Y por necesidad estamos recibiendo a los venezolanos. Pero también tenemos que poner correctivos y controles en frontera. Porque ya sabemos que ayer apresaron unos tres venezolanos. Aquí hay como 25 mil, supuestamente, según la más reciente levantamiento o estudio. No, no, sobrepasa. Y de esos 25 mil, supuestamente, reitero, nueva vez, solo votaron como 8 mil aquí en el país. Pero me imagino que votaron en favor del otro. Ah, bueno, no tengo las estadísticas aquí, ¿a quién es decir? Bueno, pero sí que el porcentaje es muy bajo. De acuerdo a esa... Es interesante la visita de la reina de España a República Dominicana. Leticia. Su Majestad Leticia, de España, conoció uno de los proyectos de desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la provincia de Monteplata. Posteriormente visitó Palacio Nacional. Su Majestad escuchó los pormenores de lo que hace la Agencia Internacional de Cooperación Española, en uno de los cuatro proyectos, distribuidos en distribución de agua potable. Mira, el impacto que está teniendo la realeza o la España, que siempre ha sido parte de... Esa es la madre patria, ¿verdad? Como se le ha llamado. Pero interesante este proyecto que hoy va a visitar, que hablabas ayer... Así es. Y que con entusiasmo esperan en Asua. Está todo montado. Está todo montado. Hay una alegría, una algarabía increíble, porque una petición de la propia empresaria, Diana Céspedes, la productora de bananos orgánicos. Pero mira, un detalle. Y le garantizó que de ella visitar República Dominicana, ella visitaría ese lugar. Y hoy a las 10 y 30. Y hoy a las 10 lo están esperando. Así es. Un detalle importantísimo. Quiero que me repitan las imágenes. Ustedes vieron a Leticia, mientras estaba reunida en la cooperación española. Ahí está, con una chaqueta negra, informal, bien vestida, ¿verdad? Las imágenes del Palacio Nacional, por favor. Cuando ella se ve en el Palacio Nacional, está Doña Leticia. Antes. Con una... Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Miren la que hermosa también. Ustedes les ven los hombros afuera. Los ven todos, ¿verdad? Sí, que eso no está realizando. Eso está prohibido en el Palacio Nacional a cualquier ciudadano entrar. Supuestamente con los hombros descubiertos, pero también ropa informal, así es por. Pero eso es para algunos. Para otros, ustedes han visto que cantantes han ido hasta en chancleta, al Palacio Nacional. Ayer di seguimiento a un tuit que colocó la periodista Patricia Solano. Ella criticaba de que en el Archivo General de la Nación no le permitieron entrar porque ella andaba con una blusa con los hombros descubiertos. Yo creo que nos estamos volviendo locos en este país. Como cosa, lo más chiquito es loco. Ya de ahí cualquier cosa. ¿Cómo es posible que las instituciones, o sea, no te puedan permitir que tú vayas con una blusa con los hombros descubiertos? Ahí es que está la dignidad de la gente. Es un delincuente el que anda con los hombros descubiertos en un país como el nuestro. Tropical, con calor. Y cuando la Constitución dice que no debe haber discriminación. Y por encima de la Constitución Dominicana no debe estar ninguna ley, ni reglamento, ni código de vestimenta de ninguna institución. Yo respeto, respeto los códigos de vestimenta y sé que usted vaya a una playa y no vaya con ropa de monja, de blusa larga ni nada de eso. Que cada lugar tiene su código de vestimenta. Pero no exageremos porque nos estamos volviendo locos. Cuando para otros, entonces no le ponemos ninguna corta. Estamos exagerando. Y sobre todo, Raquel. Y si el Palacio Nacional existe en reglas, deben ser para todos. Y especialmente a mí me hubiese gustado. A mí me hubiese gustado, Raquel, que la reina Leticia hubiese ido al Palacio Nacional con el verde de la Marcha Verde. Me hubiese gustado. Ella no está ubicada en ese tema. No, 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 pero me hubiese gustado. A ver si la dejaban entrar. Pero me hubiese gustado que hubiese ido con una chaqueta verde. La dejan entrar. A ver si la dejan entrar. Bueno, por otra parte, los ciudadanos aquí opinan sobre el alza de los precios de productos de primera necesidad. Los precios de la canasta familiar. Los precios del arroz, del aceite, de los huevos, de la carne. Los ciudadanos están opinando en la calle. Y qué bueno que se están dando cuenta ya que cada día le valen menos los chelitos. Y ya por lo menos están opinando. Y que no hay chelitos. Qué bueno que ya están opinando que el combustible está caro, que el gas está caro. Qué bueno. Aunque por naturaleza hay que decir que los dominicanos nos quejamos por todo. Tú nos saludas y dices, ¿cómo tú estás? Ahí, regular, en la lucha. En la pan. Nunca estamos bien. En Navidad siempre no tenemos de dónde vamos a ir. Es percepción o es realidad. Pero que siempre por naturaleza nos quejamos de todo. Ahora debemos ser ciudadanos conscientes y reclamar los derechos. Pero también la forma, aunque es una ironía, una contradicción, en los estudios de felicidad a nivel internacional, República Dominicana sale entre los primeros lugares, como de los países más felices. Que pese a la realidad difícil económica en que vivimos, pues tenemos una buena cara para enfrentar y buscarle salida a todo. Mira, en el órbito local, por fin se ve ejecutar obras en el municipio de San Francisco de Macorí. No obstante, ya tener a esta fecha seis meses de presupuesto, que debió en enero y febrero iniciarse. Pero antes de yo desarrollar la noticia, quiero darle paso a una importante llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, joven. ¿Cómo están por ahí? Hola, muy bien. ¿Con quién hablamos? Te hablo con Ramón Vargas. Ramón. Doctor, muy buenos días, doctor. Muy bien, Julio. Vamos a dejar de jugar menos banca y beber menos en este país, Julio. Vamos a dejar un poco a la corrupción para que nos... 44 bancas, doctor, por cada escuela. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, como usted es un tonto, bono analista. Si pudiera decirme en qué se diferencia, o sea, se diferenció las selecciones de Venezuela el domingo con la que hizo aquí el Partido Reformista, con Kika Tum a la cabeza. Porque quien les habla a usted, era de esos delegados que antes iban a elegir las autoridades, que les habla a usted en el Partido Reformista. Y hace muchos años que ya yo ni aparezco, yo creo, en el padrón del Partido Reformista, porque yo me he distanciado de esa parte tan dañada que queda del Partido Reformista. Mira, interesante. Y pasen buenos. No sabemos qué sucede ahí, pero tendríamos que... Una crítica directa. Indirecta. Bueno. También se religen. Directa, directa. También se religen aquí. Mira, decía que en el ámbito local, el alcalde Alex Díaz anuncia 65 obras, que entiendo son obras que están dentro de un presupuesto que fue aprobado el 31 de diciembre del año 2017. Pero, ¿qué resulta? Lo que me preocupa, a quienes entendemos un poquito del manejo de las administraciones municipales, estamos a seis meses prácticamente de ejecución de un presupuesto que contemplaba esas obras. Iniciarla ahora, y eso va a tomar un par de meses para iniciar, a más tardar a julio, ya en septiembre, entra en la etapa el ayuntamiento de ir elaborando su presupuesto o proyecto de presupuesto para ser entregado en octubre a más tardar, así dice la ley. Y suponemos que esto es una administración que está adaptada al orden institucional y si tomamos en cuenta que ya está abocándose o está llegando el tiempo en que se tiene que abocar el equipo de presupuesto y el alcalde para presentar a la sala su proyecto 2019, caramba, eso se computa como deficiencia administrativa porque hoy el costo combustible, costo de todo tipo de materiales es más alto y esos presupuestos están hechos a una vista del año 2017. ¿Qué belladar tenemos nosotros de administración aquí en Macono? Bueno, él está anunciando 65 nuevas obras, me confundí, pensé que era la misma que había mandado en el día de ayer David Díaz, encargado de prensa de la alcaldía. Ah, pero ahí es diferente. Totalmente, porque ahora que estoy entendiendo. Pero esta es la noticia que pasamos aquí. Está anunciando nuevas obras y David está mandando a la prensa, invitando a la prensa a la inauguración de 40 obras del presupuesto participativo. Hoy, hoy será esto frente a la importadora Mejía, martes 22 a las 10 de la mañana. Es en el centro comunal de la urbanización Abreu Calle Principal, al lado de la calle. 40 obras se van a inaugurar ahí. Sí, pensé que era de lo mismo que el alcalde iba a hablar en esa nota, pero no. Entonces, él está anunciando 65 nuevas obras y David Díaz, encargado de prensa de la alcaldía, está diciendo que en el día de hoy se van a inaugurar 40. Sume usted. Bueno, antes de irnos, señores, decirles que paralizan la docencia en la Escuela Salvador TEN de San Francisco de Macorís por falta de fondo, no tienen fondo. Ocho meses que no dan nada. Eso es terrible, terrible. No pueden dar clases, no tienen cómo dar clases. Todo ahí hace falta. Tienen ocho meses que no le dan. Observen ustedes esas imágenes. Eso da lástima. Recuérdate que Navarro es un proyecto presidencial también. Claro. Y todo lo que él haga a partir de ahora, hay que agradecérselo a él. Sí. No, no. Está poniendo en necesidad lo que es institucional. O estar recibiendo como un favor lo que es de ley. Un derecho. Un derecho. También decirle que hoy vamos a tener aquí en de mañana, señores, un audio que anda circulando acerca de lo que está pasando en el ayuntamiento con algunos regidores. Un asunto de chantaje. Ese audio se va a difundir aquí. Y también unas imágenes de una muchacha que fue herida, apuñalada, por otras muchachas en una discoteca de San Francisco de Macorís. Pero ese audio está circulando desde el ayuntamiento de dónde. Porque Salcedo tiene un problema hace días. Bueno, es el ayuntamiento aquí de San Francisco de Macorís. Local. 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 Bueno. Bueno, el profesor Jean Paredes desde Castillo escribe en el WhatsApp. Dice, buenos días mi gente. Hoy, observando, analizando en mi sillón los últimos hechos de corrupción, impunidad y ausencia de un régimen de consecuencias. Me digo, este país hay que cerrarlo y dejárselo al PLD y a los políticos para que se lo coman con yuca. Dice Jean Paredes. Bueno, está de fiesta de cumpleaños. Vidal de Jesús. Vidal es hijo de Jurel. De Jesús, él cumple ocho años. Así que Jurel es nuestro reportero gráfico en Tenares. Enhorabuena, felicidades a este bebo cumpliendo su ocho añito. Dios lo bendiga. Que lo pases muy bien. Altagracia Delgado de la Urbanización Campo Fernández pregunta, ¿Y Campo Fernández? ¿Para cuándo? Ay, ay, Altagracia. Hay que seguir pidiendo. Y eso, que hay una obra perentoria de Campo Fernández, que la están bailoteando, que la tenían unos ingenieros y que se fue licitada y que fue, no, fue entregada como emergencia. Y ahora la están promoviendo como licitación. Bueno. Yo no entiendo. Isabel de los Prados, nos manda una postal de buenos días. Muchísimas gracias, Isabel. Manolo Geraldino escribe, dice, buenos días, todo lo que Alex anuncia es un engaño. A ver, a ver, si entiendo que dice aquí. De él serán las consecuencias. Manolo, está fuerte, Manolo. Que valga la pena. De él serán las consecuencias. Un engañador, dice Manolo. Ahí está la opinión de Manolo. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Gracias! 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 Palmares te regala la compra del año para mamá. Ven, participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras. Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto y participa. Ven y llévate tu compra, porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Llega el mes de mayo, la época de mamá y Comercial Cabreja se unen nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción. Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar, porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja. Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias, antienvejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Vuelve el evento más grande y exitoso de la República Dominicana. Decima octava Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Desde los muebles y electrodomésticos. Aquí está topa mamá. En la Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Te diseñamos y construimos tu vivienda con la mejor tasa de interés fija por 20 años. Del 2 al 20 de mayo, ven a nuestra Casa Club Vallacanes La Vega. Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Bien, gracias por estar ahí con nosotros en De Mañana. Continuando con el espacio, tenemos unas imágenes de una joven que hace unos días, aquí en San Francisco de Macorís, en una discoteca llamada Alcabuz, que para mí no existía, nunca la he escuchado. Primera vez, hoy la escuchamos, está ubicada en la avenida Libertad y esta joven a la vez denuncia que fue agredida por empleadas de esa discoteca y recibió cinco puñaladas. Nos estamos volviendo locos. Alcabuz es manejada o es propiedad de la misma compañía o los mismos grupos que maneja el Bravo Licor Store en esta nueva administración. Bueno, ahí está la chica y ella da las declaraciones, vamos a escucharla. Yo estaba en el Bravo, un amigo mío me había invitado allá, de uno de los que administran allá. La muchacha supuestamente, ella me tenía siempre mala voluntad. Entonces, ella agarraron y empezaron a vocearme. Yo la ignoré. Volvieron y me empezaron a vocear. La ignoré, ¿qué pasa? Una de ellas tiró un botellazo para arriba de mí y se lo pegó a un muchacho con el que me invitó para allá. Luego de eso, agarró y me voló por encima para darme golpe. Ahí fue que yo me pegué con ella. ¿De eso o de tu lado? No, fuera de. Entonces, ahí ella agarró y aprovechó y empezamos a pelear. La hermana de ella venía y me daba puñalada por detrás. Hay uno que está cortado, hay otro que tiene también una herida en la cabeza de la botella. ¿Quién es Sormilla? Hay una que se llama Gloria, otra se llama Sor Angie, una se llama Lili, la otra se llama Yari. ¿Está con cuatro? Sí. ¿Tú estabas de dónde son ellos? No te sé decir. ¿Son de aquí? Son de aquí porque yo soy la que no soy de aquí. ¿Tú pusiste la que bella? Sí, hoy fue que me pudieron entregar la orden de arresto, pero ellas ya no están aquí. Porque ya eso hace como cinco días. ¿Cuándo tú fuiste a poner la querella? Al otro día. ¿Y después de que me llegaste? Inclusive yo dije que eso fue negligencia porque si ellos me vieron en la clínica que me estaban cosiendo, me estaban cosiendo a mí, estaban cosiendo a la otra persona, el deber de ellos era agarrar y detenerla ese mismo día. Yo lo que me dijeron, no, ve mañana y pon la querella. ¿Tú habías tenido problemas anteriormente con ella? No. No. ¿Nunca? ¿Y la habías conocido a ella? Sí, yo la conocí inclusive, yo la llevaba hasta su casa y todo. Y ella no, o sea, yo no le tenía nada. ¿Pero antes de por qué viene el problema? Eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Mucha gente dice que por envidia, pero envidia, o sea, no le encuentro a la ciencia, no le encuentro el sentido. ¿Y ustedes no han notado, por ejemplo, en el momento de alguna relación anterior? No. Ok, cuando eso sucedió, ¿verdad? ¿Usted dice cuántas fueron las que se atacaron? Cuatro. Fueron más, pero que realmente las otras me pateaban. Lo que pasa es que las otras yo ni siquiera las conozco. ¿Eso fue en qué lugar? ¿Para la inclinación o el bravo? Saliendo en Acaú, frente a Acaú. ¿Y la detrás de no le aseguraron en el golpe? No te sé decir, porque en el momento yo no pensé, no miré nada, no nada. Cuando yo peleé con una me cayeron todo encima, arriba de mí, todo. Entonces, la persona que intentaron de pegarme, también sufrieron un golpe. ¿Y tú no lo hagas sola? En el momento, sí. ¿Qué es lo que le pide la autoridad? No, yo quiero que hagan justicia y que ellas aparezcan, porque inclusive siguen amenazándome, que ella dice que ella no hizo nada, pero que ella va a coger 30. Ella va a coger 30, yo tengo todas las pruebas donde ellas siguen amenazando. ¿Por qué vieron esta amenaza ahí? Por el número de uno de los muchachos que la conoce, porque ellas son empleadas de allá. ¿Son empleadas de dónde? Del bravo. Del bravo. ¿Y cómo se una empleada permitieron que ella se golpeara? No, porque ella estaba cerrado. Lo que yo no entiendo es que hacía ella con un alma, una empleada con un alma. ¿Y qué funcionó esa peña de ella? Ella era camarera, porque inmediatamente el administrador se dio cuenta, la votaron. Ni ellas tampoco se iban a acercar después de lo que ellas me hicieron. Porque tuviste las fotos. ¿Tú te habías tenido allá como camarera? ¿Tú te habías tenido algún tipo de dos? Nunca. ¿Y ella te había atendido aquí en alguna mesa? Normal, sí, normal, porque yo no le tengo nada a ella. Normal. Una persona que va y te entiende. ¿A qué hora ocurrió eso? A las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? ¿Ya el negocio estaba cerrado? Acabando de cerrar. ¿También le vinieron a hacer el negocio? ¿Y ahí? Ella empezaron, cruzaron por el frente de nosotros. Esta niña andaba y le empujaron. A ella me empujaron a mí y a otro muchacho que estaba en el frente. Yo le pregunté que por qué hacía eso. Y tú sabes que es como cuando alguien está esperando que tú le diga algo para buscar problemas. Entonces ahí al ratico nosotros nos despegamos de ella y ella agarró y le lanzó un botellazo al muchacho y lo partió. Él dijo, no, ella lo que quiere es discutir. Vámonos, vámonos, vámonos. Y cuando yo me iba a montar en el taxi, ahí fue que ella me agarró y me tiró la galleta en la cara. Entonces ahí fue que yo empecé a pelear con ella. Y las otras, toditas, después me cayeron encima. ¿Todas son empleadas del lugar? No, hay una que es de Blue. Hay una que no trabaja allá. Pero la mayoría son de ella del Brown. ¿O sea que son todas con morelas? Sí. Porque ellas se unieron a ella. Como son amigas de ella, se unieron. ¿Cuántas puñaladas te dieron? Tengo entre 5 a 6 puñaladas. ¿Te dieron un certificado? Sí, todo eso. Todo eso está en la policía. Bueno, la verdad que es preocupante que la sociedad esté pasando por esta situación. Y jóvenes, mujeres, tenemos declaraciones de la madre. Vamos a escucharlas. Yo vivo en San Cristóbal y vivo en San Cristóbal, Madre Vieja Norte, frente a la Cocolope. Y espero que si hay justicia, se haga justicia. ¿Verdad? Porque lo que hicieron con ella fue un homicidio. ¿Entiendes? Homicidio es cuando tú tiras más de una puñalada de homicidio. ¿Cuántas puñaladas tiene ella? Como 5 o 6 puñaladas tiene ella. Más un aruñetazo que tiene por la cara. Y yo fui a la justicia. Y en la justicia, lo único que me dijeron a mí, traiga los testigos. Lleve los testigos. Lleve los testigos. Después de los testigos, no aparece nada. Estamos aquí tomando hasta riesgo. Aquí, porque nosotros no somos ni siquiera de aquí. Y aquí ni hay autoridad, ni hay humanidad. Dije yo. O yo, porque en mi sitio hay humanidad. Inmediatamente usted comete un hecho. ¿Verdad? Se hace justicia. Pero aquí no se hace justicia. Me excusan por lo que digo. Aquí. ¿Ves? Aquí, porque no conozco a nadie. ¿Me entiendes? Pero digo que no hay justicia. Ni hay humanidad hacia el otro. Porque verdaderamente no conozco esta zona, no conozco a nadie. Pero para mi experiencia, no hay justicia. Eso es lo que está ocurriendo. Ahí está la declaración de la madre de Frevedinda Peña. ¿Será? Que fue la joven que recibió las puñaladas, esas que ustedes escucharon primero, y que dijo que al menos cuatro personas, Gloria, Solange, Lili, Yari, según ella, fueron las que le arremetieron, le cayeron encima y le dieron las puñaladas, que estaban supuestamente buscando pleito. Y ella desconoce la causa. ¿Y qué es esa mujer con puñales ahí adentro? Está curioso, sí, está bastante curioso. Ella fue invitada por un hombre que trabaja en el lugar. Un empleado. Un empleado. De la discoteca Arcabús. Y, pues, se puede entender que tiene alguna situación. Situación, la que agredió, con el que invitó y le dio celo. No puede ser esa una línea de investigación. Digo yo. De que sea por celo que la agrediera. ¿Y dónde estaba él que debía de entregarla en el taxi? Porque nadie como hombre debía de esperar que entregarla en el taxi que se fuera y evitar eso. ¿Dónde estaba él? Tal vez ellas creían que le iban a quitar su territorio, ¿verdad? Una benediza. Y así podían poder sentir la necesidad de defender su espacio. Hay que pedir adiós. Pero, ¿qué hacían esas jóvenes con armas blancas en una supuesta discoteca? Y, supuestamente, ahí están las imágenes de la discoteca. Entonces, el club. Pero eso es muy pequeño. Sí, sumamente pequeño. Supuestamente, las que trabajaban ahí la cancelaron. Aquí no hay control de desarrollo de negocio. Aquí hay una serie de individuos que tienen el dinero y lo único que les llega a su mente, romo y cerveza. Eso no produce desarrollo en los pueblos. Lo he dicho siempre. No, hay que agregarle juzga. Es decir, que nosotros tenemos problemas en esta sociedad. Buena pregunta, Raquel. Y así como las bancas, así como todo, hay un exceso. Totalmente. Y allí se da todo eso que se da con estas jóvenes, que trifulcas, desavenencias, no se respetan. Y esta señora pidiendo justicia, pudieron matarla. Pero pudieron matarla, pudieron matarla, porque fueron cinco apuñaladas. Y yo creo que sí. Y había la intención, parece ser de eso. Ahora dirán bien los administradores de la discoteca. Ajá, que tenemos la culpa nosotros. Fue en horario ya cuando estaba cerrada. Ella misma lo dice. Dos de la mañana ya la discoteca había cerrado. Son empleadas de ahí. Sí, es cierto. Una crítica. Directa, una culpa directa, no la tiene el propietario del lugar. De ningún lugar. Una crítica directa. Que haya cerrado y que en el frente se produzca esto. Hay que ver más allá y profundizar la investigación. A ver, ¿qué llevó a esas mujeres a golpearla, a intentar matar a estas jóvenes? Una crítica directa al Ministerio Público, a nuestro amigo Reggie Victorio, que ponga atención a esa denuncia y a esta situación. Porque eso es de orden público. Y cuando se es de orden público y tiene conocimiento el Ministerio Público, dice la ley y el reglamento del Ministerio Público que éste pone en marcha la investigación. Pedirle a la víctima que busque pruebas, cuando sus pruebas están en un orden médico y su cuerpo, que es claramente... ¿Y el joven con el que ella andaba? Es que hagan... Es el Ministerio Público que desde que tenemos este cólico... Perdón, este código... Código. Código o código. 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 Penal. Procesal penal. Estamos padeciendo de que el sistema o los actores del sistema aún están preguntándose si pueden actuar o no. Es un absurdo pedirle pruebas a quien está agredido, apuñalado, golpeado y que tiene todo lo que usted necesita, que es la denuncia de la persona agredida para empezar la búsqueda y la experticia de esa gente y lo que ha pasado allí. Y hasta cerrar el negocio, hasta tanto se determine qué sucedió ahí. Bueno, así es. A mí me molesta cuando oigo que la gente que le piden en una puesta de denuncia pruebas a la gente. Teniendo el cuerpo lacerado, Francia. Me molesta. Entonces el sistema, ¿para qué es? En el OSA Lourdes de los Maestros, dice, nos manda la primera de Pedro, uno, capítulo uno, versos del ocho al once. Gracias, Lourdes. Diógenes Domínguez de Santo Domingo. ¿Cuántos agradecen a Dios por este nuevo día? Aquí hay tres. Aquí frente a las cámaras. Decentes. Y detrás hay mucho más. Miriam Cordero, desde Hostos, nos manda una postal de buenos días. Nos corresponde una brevísima pausa y venimos con el segundo tema. Quédese con nosotros. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la ver. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la ver RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la ver, asociados con el servicio. El Porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas. Por cada 500 pesos de compras, con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto para participar. No te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina, porque son 10 cocinas completas que solo el Porvenir tiene para ti. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con trovas, kilómetro 12, Cenovi. 809-290-8931, 809-290-815. De mí ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. SGC Ya escucho un sonido muy agradable en mis oídos. Es la señora que acaba de llegar con el cafecito, que lo estamos esperando. Y le vamos a pedir que interrumpa, porque hay una, y cosa extraña, que hoy Fulvio dice que tiene un deseo de tomarse un solvo de café. Porque él solo, es lo que hace es esto, lo huele un poquito, toma un trajito. Él parece catador. Bueno, bueno, bueno. Pero tú sabes una cosa, que aquí es que yo he aprendido a tomar café, de verdad. El cafecito nos alegra la mañana, nos da la energía. Mira, a Tere, Raquel. Venga Tere, te estamos esperando. Caramba. Gracias Tere. Qué bueno, qué bueno verte. Raquel, ¿cómo te fue? ¿Era de vacaciones? Ah, eso es bueno, no de licencia. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias Tere. Salud. Bueno, salud. Volvemos a plantear ahora sobre la mesa un segundo tema, importantísimo. En este caso se ve involucrado, se escucha en el audio la voz del regidor. Eric Ten, pero también de Ivano Collado, como negociando. Vamos a escucharlo para luego entonces poder sacar las conclusiones con nuestros comentarios. A ver con el juez. La situación de tenemos una propósito censada. Eso me estaba diciendo, ¿qué pasa es? Es un proyecto chiquito. No, es un proyecto chiquito. Es un proyecto de nueve apartamentos. pero si ese tipo suponiendo novia no se había puesto en contra que va a mantener a todo el mundo ahí para tomar una decisión para tomar una decisión entonces el directo de esa valla que está recomendando oye la propuesta, yo lo voy a hacer antes de que llegue para que lo analicemos rápido yo me encargo de buca y lo voto pero es un hombre inteligente y a miguelín se le sacan 200 no quiere así eso eso no quiere así coño que es mucho dinero, usted sabe cuánto de cada apartamento de eso? 400.000 pesos habría que sacar 100.000 pesos de cada apartamento de eso pero eso es lo que usted está hablando usted está hablando para gente que no le van a tocar 50.000, 60.000 pesos 70.000, ahí hay que darle a todo el mundazo, lo digo yo no, pero que son 7 votos, no me da 7 gente ajá, hay 7 votos, y si se paga a Andrea tiene un discurso a decir que uno está cogiendo cuatro ahí delante de todo el mundo usted cree que eso es a votar, nada más un peleadista de esos que se pare o cualquiera de esos que se pare y tiene un discurso en contra que eso está malo, porque eso es una decisión de una cosa ¿qué le dijo a miguelín? no le ha puesto de bajar bueno no, 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 no pero cuando él me dijo que yo terminó para mantener ese mismo precio a los amigos a los amigos, a los amigos oiga lo que le voy a decir no es no, no si hubiese sido una cosa suya usted no tendría que dar un pecho a nadie oiga lo que le va a decir si hubiese sido suyo como llamarlo cuando un proyecto suyo fue la que se tenia un regidor ahí para defender un estudio para tener un discurso en contra de eso aunque usted no le diga nada más 17 usted tiene que decir antes de eso si hay un sobrecito 50.000 pesos 30.000 eso no es así esa vez lo hice yo yo habló con él, porque lo que quería era eso para bailar, no va a mantener esa vaina para bailar, ya tiene cinco o seis meses, déjame ir a hablar con él, porque es una vaina que tú lo mandas para atrás, con un directo ahí, no lo vas a mandar, más nunca lo vas a subir, más nunca porque ya se devolvió con una vaina que no llenaron, así nos lo mandó para acá y nosotros podemos ayudar y tirar una vaina, voy a hacer una pregunta a él, porque es como yo le digo a usted, yo camino, te lega, te falla, mi proyecto Miguel y Lozano, yo no sé si lo he dicho, cuando estaba en sí, yo caminaba en sí, yo no sé si me llegó a mi problema un dinero, o sea, puerto, 188 mil, pero por favor, que yo no tendría que saltárselo porque ya no me lo voy a resuelto, pero me regalo, ¿entiendes? El manente sabe que no se manera así, pero, pero, otra opción, porque estamos buscando luego abarazar, eh, si yo logro que lí de ti te ves, yo la vaina negativa, no confiera, bueno, es que ya se subió. ¡Empe a acá! Este tan robido para allá, aqui, aquí tengo, yo le mando a mí, porque le presentó a él, allá, el... ¿Cómo monta, todo bien? y cuando está hablando de dinero no quiero que digan que eran tres pesos y vano puso cuadro no porque no se manejan los requisitos de novia bueno ya como quiera que la punta que no se mete ahí a uno más que otro hay que dar sí por el medio de la cantidad a él que yo me encargaba de hablar con padres regidores y de sacarle algo que es una buena televisada y ponerlo en chile y cosas así que por un director y por otro y por menos de cualquiera para que no entiendan a ver y moldeando como le podemos buscar la vuelta de cómo nosotros vayamos cómodos y ellos nos queden mal y ahí no podemos aceptar que nadie se para tiene un discurso en contra hay que daría a todo el mundo ahí a todo el mundo en grave porque lo que te digo uno que se para de un discurso en contra así que eso no eso está malo porque eso está el técnico eso recomendó que no y como es posible que el arte de la vida hay otra pregunta que también quiero para quiero para poner la balanza si yo como el día voy a apuntando la vida de que el día le quito lo negativo porque como ya lo puso quizás y yo conozco a él y ayer antes y ya no un proyecto de apartamento y tres penados para ver son la cantidad que viene muchísimos proyectos ahora en esto para el otro se recompone para salir de esto porque lo importante es salir de esto porque hay un tranque y ya todos los regidores tienen eso así de más esto se suspendió para el viernes y nosotros básicamente la oferta porque es la cantidad de proyectos que es que son nueve apartamentos pero son tres penados no hay apartamentos eso son no tres y seis tres penados no 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 es que son eso es lo que se vendió entre tres y cuatro muchas veces yo le estaba diciendo que esté un proyecto cualquiera así y son tres la comisión y eso se había resuelto con 200 mil pesos básicamente lo que estábamos pensando conducir y el problema era que no estábamos metido no estábamos metido en esto con 250 no seré miguelito y hoy está franco oye pues bien ingeniero nosotros queríamos una flexibilización eso fue lo que yo decía yo siempre comprometo con usted que en una próxima cuando se le ayuda en todo bien pero en este hay que involucrar porque ya con esta cosa ya lo saben muchas personas usted lo sabe mucho y cuando lo sabe más mucho usted tiene que, no alguien puede pararse con un discurso en contra de eso si usted se paró con uno solo con toda esa gente, con toda esa gente, esa cámara y todo eso ahí se embromó porque que nosotros todo el mundo dice que nosotros estamos haciendo una cuestión que no era así como antes, la otra vez esa y ahora hay que, a todo, a todo sin excepción hay que tratar de que se quede tranquilo de que no ponga objeción de que no ponga objeción, una sola objeción que lo manda una sola objeción que lo manda a un cuestionamiento del carajo porque el director mandó una baila y eso es público cuando manda una posición se opone a eso, usted vio la carta, ¿te la vio verdad? si, si, yo la veo si, si, si a la sesión a la sesión y fue bueno porque la presidenta me llamó a mí que si yo podía entonces a mí no me interesa hacer una cosa ahora para pasar así sin que me esté porque yo soy el vicepresidente entonces yo creo que ella no ponga la sesión para el bien y al mismo tiempo me da por qué no es, si no daría tiempo porque para mañana es imposible 7, 8 y a nosotros nos hace más fácil porque cuando son muchos nos hace lo que hace uno que tú haces entonces tú lo que haces que hace un documento y lo va diciendo aprobamos esto aprobamos esto aprobamos esto aprobamos esto aprobamos esto y como no tiene el nombre divano aprobamos esto lo que estén de acuerdo le levantan la mano ¡pazó! que no le presenta lo que yo eso no tiene que hacer yo le pongo a 150 mil pesos a los caros pegados son 650 mil pesos son 450 mil pesos si oye el problema lo que yo le digo no, lo manejamos entre nosotros tres cualquier cosa exactamente ahí ya cualquier cosa lo manejamos el próximo y pueden y si le falta cualquier cosa cualquier vaina que usted tenga que reparte el parqueo yo me lo paso pasaría más rápido más rápido lo paso a volar porque ya tenemos tres meses cinco meses ahora dura el año entero cuatro cinco meses pasó en agosto mejor ¿cómo queda? el día va a tener que darlo mucho y te hermano dame el más peor es ¿está dando ese dinero usted no garante? no, 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 ahí lo garantizo yo pero es el mario ahí lo garantizo el tiempo y si tú no tienes de palabras no, el viernes también lo hay lo garantizo yo oye que... no, el viernes está aprobado ya el viernes está aprobado se trae ese dinero lo más pronto por si no hay efectivo por si no hay efectivo por si no hay un repartido claro háblete con él en directo no hay posibilidad que para otro... no, es que como estamos hablando ahora ya yo llegaría mañana más tranquilo hablar con él mira, bro para todo el dinero porque tú sabes hombre, el día de conversación le digo que salí muy ching tarde de la reunión entonces mañana yo lo acuerdo para... usted lo va a hacer que lo va a invertir ¿y entonces los pagos? ¿cómo serían? no, no, no porque qué le tienes que repetir en todas las sesiones yo tengo que repetir durante la sesión que si usted trae... trae... ¡cachilín! 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 ahí no hay cheque ahí no hay sobre no, 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 claro eso es el sobre esto es muy grande que puede pagar en contra y que tiene un discurso en contra y entonces la forma de... ¿cómo sería? ¿de tener ese dinero? ¿cómo sería la mía? no, aquí aquí mismo hombre, aquí yo también le traigo aquí a mí ya ocho centavos yo también le traigo aquí estamos claros ahí y el viernes está aprobado y una máquina es aprobado y ya dílale no, pues ya yo me encargaría de hablar con él para... y los próximos... después yo le llamo para que se comuniquen y... y nos juntemos aquí y ahí va vamos vamos, lo que vuelve a gimnasio ahora tiene que hacer los... porque el viernes hay que tenerlo porque el viernes hay que tener el hecho lo que nosotros vamos a decir para pasar en el informe y nosotros mismos podemos orientarnos ¿eh? pero nosotros mismos bueno, está ingeniero no, no, no... no va a ir ni para allá porque el problema es eso que vamos a tener el río entonces... el único... es el único... es un gran sesión pero... puede subirse el círmico el nacional de... pero de todas manera es una... es un... es un... es un librar del río que tenemos los rendidores porque podemos... nosotros lo que somos... yo que soy ingeniero y es que tiene tanta... muchísimas excusas que fue sometido hace todo un proyecto que no me voy a hablar de dos parqueos porque es una urbanización cerrada una abierta donde el carro no cabe en la calle un problema que tenemos nosotros por dos de los hermanos pero para hablarle al día no para ver a los leyes por eso le tienen por qué votar y aprobado qué decir cómo se dan situaciones que la verdad que lamentamos y sobre todo porque se tiene entendido que son procesos de los cuales están obligados a ofrecerse y es muy subjetivo porque se menciona como si fuera para todos. Ahora entiendo Francis por qué San Francisco de Macorís tiene tantas construcciones sin parqueos y tantas construcciones violando los parámetros urbanos de construcción de territorio donde van dos niveles hacen cuatro cinco y seis. Ahora entiendo el desorden que hay. Los centros de salud de aquí tú te has fijado. Es sumamente viejo sale a relucir eso ahora pero aparentemente. Bueno no tenemos el dato pero caramba si no es conocida las voces y quienes pretenden pero decía yo hablando en razón de los de las autorizaciones sin tomar en cuenta los parqueos y como tú dices ya tú entiendes. Los centros de salud aquí en San Francisco de Macorís compran lo compran solares compran solares y no hay uno dispuesto para parqueos. El que está dispuesto para el parqueo es para los médicos. Ese es un tema amplio el del tema del parqueo con respecto al audio que escuchamos hace unos instantes Dania de la urbanización Los Maestros nos escribió en el whatsapp se puso la mano en la cara y dijo Dios mío con respecto a el momento que estaba escuchando. Una de las frases que escuché bastante clara es a uno hay que darle más que a otro y mencionaban de que la voz de él y tende que doscientos mil pesos había que darle a la comisión que estaba Miguelín y que estaba Franklin. No es un secreto para nadie que la aprobación de las obras en los ayuntamientos siempre se ha hablado de la famosa comisión que se le paga a los regidores. Eso es viejísimo, bastante viejo. Ahora, de que sea legal y correcto y digno, no, no lo es. No lo es porque se supone que el constructor, el ingeniero quien someta la obra tiene que cumplir con los requisitos establecidos. Simplemente no tiene que buscar por debajo ni pagarle para que sea aprobado. Pero ese es un mal mensaje y un mal ejemplo que se manda desde el gobierno local que son los ayuntamientos, pero también los vemos y sirve de ejemplo a todo el país como se dan las negociaciones en el Congreso y en la Cámara de Diputados. De igual manera, de igual magnitud, solo cambian los montos para la aprobación de las obras de penosos y esto se comprueba de que es cierto, de que es verdad. Todavía es supuesto. Ustedes escucharon las voces del regidor Eric Ten, pero también se escucha la voz de Ivano Collado en esa negociación o supuesta negociación donde se iban supuestamente a repartir comisiones por la aprobación de la construcción de unos apartamentos. ¿Cuánta deslealtad de ambas partes? Para el pueblo. Hayan metido a todo el grupo de regidores. A todos. En el mismo saco. En el mismo saco. Y si eso pasa en ese caso. Y eso pasa. En ese caso, entonces a otros casos anteriores también pasaron. Sí, puede ser. Puede ser. Porque si han manejado esto así, Dios mío. Y recuérdate que. Y saber que una de las condiciones que debe de tener esa comisión, siempre lo he dicho, es vigilar que el urbanismo, que la sociedad no se cargue solamente por la inversión. Recuerda, Francis. Mira. Espérate, recuerda. Mantén la idea, Francis. Recuerda antes, en la sesión anterior, que supuestamente un inversionista se produjo. Sí, sí. Que llegó allá a decir que qué es lo que pasa con los proyectos. Entró en plena sesión. No teníamos eso. No salían a Y entró en plena sesión. Porque no había pagado. Y por qué no sale en mi proyecto. Esa es la cuestión. Ahora entiendo por qué también deciden los constructores sacar esto. Es que la anterior sala, es decir, la anterior semana, sesión de esta sala, tengo entendido que Gibran Abucarma. Interrumpió. Interrumpió la sesión. Y yo quiero aprovechar que está fulano, 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 fulano. ¿Por qué mi proyecto no sale? Así fue. Así fue. Y ahí está en telenor.com.do. Pero esto me ha sorprendido. Realmente yo... Indudablemente que ese audio salió a la luz pública por parte de la persona que se sentía chantajeada. Digo yo, porque no supongo, no me cabe en la cabeza que propio Eric lo haya mostrado jamás en la vida. Me apena, me apena. Se cae de la luz móviles, han venido a facilitar la vida en un aspecto, por supuesto. Son más los aspectos y la consecuencia negativa, positiva que tenemos con ellos, que las negativas. Pero cuidado, porque gracias a Dios que ellos existen, son las evidencias de todo lo que se da. Alguien que estaba en la reunión lo estaba grabando sin que se dieran cuenta ellos. Y miren... Había una tercera voz que no reconoce. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Franklin Mies. Saludo, Franklin. De la calle Castillo, parte alta. Pues, esos son de la poca cosita que se cuela, porque aquí cualquiera, a fuerza de dinero, y bajo chantaje, es regidor, o sea, gana una regiduría, por la situación de que hay que aprobar a este partido. A los regidores se les ha dicho cuesta arriba conseguir con Alex lo que ellos conseguían antes. Es una situación difícil. Alex no quiere caer en eso. O sea, es decir, ahí hay una inemistad y uno no es orden, porque Miguel iba a la televisión y eso, 24 años, apoyando toda la bajadunería. Nosotros sabemos, ¿ustedes recuerdan cuando fue y hacía toda esa capilla? Ahí había una cojoca grande, en nombre de Dios. Ay, Dios mío, este pueblo. Yo quisiera salirme del tema y quiero que me hagan un favor, para ver si ustedes contactan a alguno de los reporteros para que suban por la calle, por el callejón Cartillo. Hay que derrame de agua. Yo vino por ahí y perdónenme que me salga de este momento. No, está bien. Qué dolor, qué dolor yo sentí y siento cuando veo toda esa tubería rota y un derramamiento de agua, que duele, que me duele, porque todo el mundo... Mientras a otro le falta, ahí la desperdicia. Yo hablo con alguno, no le voy a mencionar nombre, para que hagan un reportaje por el callejón Cartillo, subiendo hasta la Guasuma, por la callecita bien. Saliendo a la Guasuma. Ay, qué pena me da, para que vean lo que es Inapa, en este pueblo. Aquí no... Estamos huérfanos. Hay una brigada que es sentada, ya que está y no está en su trabajo. Gracias, que Dios le bendiga. A usted, amén. Muchas gracias por llamar y comentar sobre el tema. Y preocupante ese derrame de agua, porque mientras la mayoría le hace falta agua potable, entonces se desperdicia en otros lugares. Inapa, atención, en el callejón Castillo, saliendo a la Guasuma. Atención a esa zona por ahí. Bueno, sí, con respecto a, decía, las estrategias utilizadas a través de la tecnología, dispositivos móviles, ya gracias a Dios, estos nos han servido para facilitar la vida, porque son más, insisto, los beneficios que sacamos con ellos. Pero cuidado, porque es que nos sirven también para relatar y de evidencia de las cosas negativas. Esto parece... Los actos de corrupción. Muchas cosas se han descubierto, gracias al celular, gracias a que han sido grabados por el celular. Esto parece, Raquel, como si fuera una misma traición planificada, porque parece ser una reunión. ¿Recuerdan este caso? Parece ser una reunión grabada. ¿Recuerdan ese caso de crónica también, con el caso del... Pero, y tú sabes, sí, que utilizaron y Isidro aparece ahí. ¿Tú sabes de quién en uno de esos celulares? ¿De quién? Dígalo. De Alex Díaz, cuando era asesor del dueño de Moya. ¿Y él estaba como reportero ahí? Correcto, él mismo. ¿Y grabó eso? Sí. Oh, qué interesante. Él era que estaba haciendo la interconexión con Isidro. Ya. Bueno. ¿Qué usted cree de eso? ¿Se escucha? ¿Hay que escuchar el audio? ¿O no hay que escuchar el audio? Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. ¿No tenemos yo, no? Hello. ¿Cómo tú estás, Euclide? Bueno, ¿yo no tenemos yo, no? Oye, déjame yo decirte algo ahora que Teresa no me deja hablar y no me entiende. Oye, Euclide, si se dice en el ayuntamiento... Problema para que la construcción no se parara, óyame. Y yo salgo no votando por la propuesta. Yo fui que lo cogí. ¿Entiende? Entonces, a usted, yo lo que quiero que usted entienda, y Teresa un día lo entenderá, que yo no estoy ni estaré nunca, independientemente de lo que pase, de lo que ustedes hagan, no estoy ni estaré nunca en contra de una propuesta suya, porque usted no tiene que ver quién sea cuando una persona ve la joya, para usted darle la mano. Y yo, en contra suya, no estaré nunca. Pero votate en contra, Euclide. Yo, óyame bien, óyame, de 11 seguidores, un gusto más, un gusto menos. Ok. Entonces, ¿cuántos perros de distancia son ustedes ahí en el ayuntamiento? Eh, ayer éramos cuatro. Ok. Somos seis, pero ayer éramos cuatro. Ok. Y eran once presentes. Mira, si a mí me cierran el negocio, por el restante de lo que quedan, no hay ningún problema. Por lo menos yo tenía que sacar cuatro de ustedes. Óyeme, esto va a causar problemas, Isidro. Mírame. No tan solo, no. Tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar. Yo te Santiago ahora. Yo vamos a una cuarta, cuarta y media. Oye, mi Isidro, esto no tan solo va a tener problemas, por eso. Aquí va a haber problema de dimisión de partido. A ti te llamaron, los dirigentes te llamaron ayer. Oye, me lo que dice, está bien, a mí no cuida, las cuestiones de partido, eso, tú es. A mí me importa, lo muy afrosario para mí, que hay una liga de muchos años, que no puede ni que por un disparate de cuestiones, y que a mí me entiende, como una persona de 60. Isidro, yo tengo 30 millones de pesos involucrados ahí. Yo no sé, yo no sé, tú lo vas a perder, y tú no lo vas a perder, pero si yo, óyeme bien, si yo me marco, si se ha dicho que tú le damos y yo me pego a huento, no se sabe a quién, ¿entiendes? Y si yo, y yo, salgo defendiendo la posición, yo no voy a poder defender que ahora el problema me está metido. Si yo salgo porque, yo no estoy votando a todo el tuyo, ayer, pues le hago una propuesta, que tú eres allí, que yo no sé qué va a pasar, porque si yo sé qué va a pasar, mira Isidro, tú sabes que esto está sonando como... Mira, Teresa, Teresa llamó, Teresa está alterada, dijo que iba a decir que te dio 350 mil pesos. Oye, Teresa se siente herida, oye, mi Isidro, escúchame, escúchame, escúchame a mí ahora. Oye, no me ha permitido explicarle que si yo, si yo, no como tú, yo me marco del lado tuyo, me marco del lado tuyo y no puedo defenderte. Déjame decirte, déjame decirte algo, Isidro, mira, Teresa se siente herida. Lo que Teresa siente... Él confiaba, exacto. Entonces, lo que ella está alegando es que si a ustedes les iban a dar dinero a los regidores, nosotros somos mejores portadores que ellos, porque no es verdad, no es verdad que estos negrines puedan tener más dinero que nosotros. Nosotros, oye, mi... Dicen, pero ¿cómo es que me voy a votar de 11 a 11 si no hay conflicto de interés? No me pueden presentar, óyeme. A mí me voy a presentar el dinero que sea para hacer una cosa de contra tuya y no lo voy a atestar. Y no lo voy a atestar, óyeme. Voy a acreditar esta parte que recuerdo ese señor con mucha arrogancia establecía y que hoy precisamente tenemos la situación ahí afuera y que ya no tiene el muro, porque también estaba la cuestión del muro para que entraran los carros y salieran, tanto regresaran a la ciudad o siguieran por el lado. Fue una propuesta mía para cerrar. Y a mí me pusieron el audio donde yo di un discurso en contra de eso y prácticamente me amenazaron. Ahora recuerdo y ahora veo dónde estaba la actitud del señor Moya que no entiende que porque tengan sus 30 millones de pesos es la sociedad que se daña. Tú ves. Y eso, Dios lo sabe. Y eso cuando él menciona a los negrines, él mismo se creía que era que los negrines le estaban haciendo el martesio. Gente que laboriosa de aquí, conocida, que nada tiene que ver con esa situación que él planteaba ahí. Hace una comparación con respecto a quién tiene más dinero. Y de manera un poco tan despectiva. Era un asunto arrogante. Sí, un poco despectivo y demás. Pero eso es un error. Y lamentablemente se haya caído. Eso que se dio esa vez, reitera lo que te dije. Que hace mucho se ha dado. Que se supone que esto sirvió de escarmiento para el futuro. No, no parece que no. Y lamentablemente en la mayoría de los ayuntamientos del país. Lamentablemente. Pero también en la mayoría de los ministerios, las instituciones, porque la corrupción se ha arraigado, le han dado cabida, la han protegido, la han cubierto, la han blindado. Le mandan un mal ejemplo desde arriba y por eso el de que están abajo en las instituciones más chiquitas. Dice no, porque los senadores diputados negocian y cobran comisión porque nosotros... Se estaría negociando por... Un error, señores. Cada quien debe dar cuenta individualmente. Que nuestra sociedad... Eso es penoso, que nuestra sociedad esté en esas condiciones. Sumamente penoso. Porque no hay valer otra llamada. Vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Me habla Lorenzo Lara. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorenzo? Me siento indignado. Me siento que hay un pueblo que está llorando con ese adespecio que se está dando en nuestro ayuntamiento de San Francisco de Macorísa. Y si decimos que esos son los actores que tenemos en ese ayuntamiento con esa forma canibalezca, negociando cosas, nosotros lo tenemos, unos políticos desgraciadamente, mal asesorados. Julio, tú dices que eso viene siendo por tradición. Nosotros no, nosotros no vendieron. Un ayuntamiento nuevo, responsable, en serio. Oye, Ale, no sabe lo que se está dando en la mesa de las negociaciones ahí. Y quizás, y quizás en muchas cosas, él tiene conocimiento, porque él es bastante inteligente. Él se dice bastante inteligente. Oye, esto va a terminar peor que la administración que teníamos. Si esto sigue así. En la hora... Este pueblo está llorando por lo que está viendo. En la hora se pasó peor. Gracias, Lara. Es el audio que ahí no se necesita. Sí. En la OSA pasó peor, Lorenzo. En la OSA pasó peor. En la OSA tenemos unos audios que ya andan circulando. Que luego vamos a... Pero no, no podemos justificar. No podemos justificar, pero es un asunto que viene de la impunidad que se viene dando en todos los gobiernos, en todos los ministerios que hay. Tampoco podemos generalizar, porque se hicieron demasiadas obras importantes en este municipio, en esos momentos. Y también se dieron muestra de carácter por parte de regidores. Y no todos podemos ser llevados al mismo saco. Pese a que el audio lo involucra, pero sabemos que hay gente serie ahí. El saco lo involucra y hace que uno se puede pensar, por ejemplo, está Antagrasa Rosa, está Fini, está Miguelito, está Miguelín, el propio presidente, que no sabemos que sí. ¿Cómo se llama? Cuchito. Cuchito. Cristino Rodríguez, que tiene actualmente una de las demandas... Richard Marino Collado. Desde que inició Marino Collado, que es el padre de Ivano, que es el que muestra en el audio un cierto grado de incono. Ahí tenemos otro contacto, Fran. Sí. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué nos habla? Daniel de los Maestros. Hola, Daniel. Un placer. Mi amor, estoy escuchando que el público dice que en la otra administración fue peor. No lo creo. ¿Ustedes creen que Félix subía todo lo que pasaba desde el gobierno de la sala? Yo no he dicho que sea peor. Yo no he dicho que sea peor. Pero está confundida. No, no, yo la voy a dejar hablar. Yo la voy a dejar hablar. Permiso, permiso, permiso. Permiso. Yo no he dicho que es peor. Usted puede hablar todo lo que quiera. Hable otra vez. Pero yo no he dicho que es peor. En ningún momento. Y no estoy justificando una cosa con la otra. Aquí la mayoría de los ministerios están llenos de corrupción. Esta sociedad está llena de corruptos. Y este pueblo tiene que levantarse. Esto no puede continuar así. No puede. Tenemos que rescatar a la familia. Rescatar a este pueblo. Mira, Fulio. Y en razón de lo que se trata, es de este audio que no ha sorprendido a todos. Y todos los gobiernos. Todos. Porque nosotros no, es decir, no ha llegado y hemos visto, hemos escuchado con claridad las voces y lo que ahí se trató. Ahora, ahora está del otro lado. Explicar eso. Escuchemos su defensa. Así es. Explicar eso. Saludar que esté en sintonía con nosotros Carmen Goris del Club de Madres Nueva Esperanza en el sector Madrigal. Gracias por estar en sintonía. Un abrazo bien grande. Gracias por tu saludo, Carmen Goris. Y se tiene que rediseñar y posicionar los proyectos. Porque no sé dónde está ubicado ese proyecto. Porque tendríamos que ver que cueste, si es que está en condiciones precarias el proyecto, que no se pueda dar una aprobación pura y simple, que cumpla con todos los requerimientos. Entonces también, porque señores, ¿cómo es posible? Bueno, bueno, bueno. Este tema dará mucho de qué hablar. Y por supuesto las reacciones se tendrán que dar. Nos vamos por hoy. Se nos acabó el tiempo. Esperamos contar con el favor de la sintonía. Mañana en la próxima entrega de mañana.